Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Noticias a la Tarde en esta jornada de martes 2 de julio donde quiero comenzar recorriendo las calles de la ciudad de Paraná para conocer cómo está el tiempo donde realmente podemos disfrutarlo desde el fin de semana donde estaba pronosticado realmente unas temperaturas muy bajas pero el sol se hizo presente y realmente podemos estar disfrutando de este invierno 19 grados, 4 décimas, el cielo totalmente despejado estuvo a lo largo de toda la jornada con una humedad relativamente baja del 42% y un viento que viene del noroeste a 11 kilómetros la hora casi calmo te diría, la mínima de hoy 6 grados y la máxima de 20 ¿Qué nos espera para esta semana? La primera semana de julio comenzamos un nuevo mes mañana miércoles ya mitad de semana tendremos una mínima de 8 grados y una máxima de 17 luego el día jueves tendremos una mínima de 6 grados y una máxima de 15 el día viernes ya tendremos mínimas un poco más bajas que llegarán a los 4 grados y unas máximas de 13 el fin de semana falta pero de a poco nos queremos ir organizando, ir preparando todas nuestras actividades va a estar frío pero va a acompañar, si Dios quiere, el sol, el Servicio Meteorológico Nacional así nos brinda la información con una mínima de 4 y una mínima de 5 con máximas que llegarán a los 15 grados fin de semana realmente que vamos a poder disfrutar como este que pasó buen comienzo de mes para todos y para todas a disfrutar estas temperaturas este invierno donde cuando el sol no se hace presente lo podemos aprovechar ahí con unos ricos mates nada mejor más aprovechando toda la geografía que tenemos en la capital entrerriana unos matecitos de limón allí en el parque en la costa negra no se negocian en estas siestas vamos a compartir información de último momento y vamos a tomar contacto con nuestra página www.elonce.com porque restringen el suministro de agua en zona este por reparación de cañerías nos han estado llegando distintos mensajes de ese sector que no tienen agua y es porque se rompió un caño de 150 milímetros en calle Tibileti antes de llegar a Bordón personal de obras sanitarias de la municipalidad de Paraná está trabajando en el lugar por este motivo se debió restringir el suministro de agua para realizar las reparaciones producto de los trabajos se debió interrumpir el bombeo en el centro de distribución de parque del lago para poder repararlo señalaron fuentes de obras sanitarias al dialogar con el once las zonas afectadas por la interrupción del servicio son los barrios El Radar, Base Aérea 1.199 viviendas, Capivá, parte de la zona de Gazano, Barrio Los Gobernadores y calle Tibileti hacia el este según síndico el director de producción y distribución de agua Eduardo Cunzi por estas horas a partir de las 17 de este martes se están terminando los trabajos y se va a comenzar en breve con el bombeo para el servicio se denude paulatinamente y pronto ¿no? distintos reclamos de los vecinos nos están llegando es por esta rotura del caño de 150 milímetros allí en calle Tibileti por este motivo hay una zona, una zona importante, la parte del oeste que se ha quedado sin agua en la ciudad de Paraná y vamos a continuar con más información porque en la jornada de hoy martes 2 de julio los gremios entrerrianos anunciaron un paro para el próximo jueves 4 de julio también se estarán movilizando, estarán formando parte los gremios de Amet, Agmer, Ate, Uda y Isadob ellos mencionaron que estarán reclamando por la recomposición salarial y también rechazando la reforma de la caja jubilatoria Marcelo, ante la realidad que estamos sufriendo vamos diseñando alternativas y estrategias pero lamentablemente tenemos que ir avanzando en los momentos que estamos viviendo esto es día a día, momento a momento creemos que en función de los valores que hoy tenemos y considerando que por ejemplo la canasta básica total está en 851.351 pesos el 80% de los docentes de la provincia de Entre Ríos estamos por abajo de la línea de la pobreza una situación inédita, impensada, pero que hoy nos está atravesando por eso esta preocupación que tenemos los cinco sindicatos que estamos aquí sentados de que en la paritaria no hay posibilidad de no tener un aumento salarial que dé cuenta en forma clara, contundente y precisa en términos de porcentaje de lo que significa el deterioro que ha sufrido nuestro salario en estos últimos seis meses por lo tanto, yo voy a ir terminando porque claramente vamos a hablar todo y todo lo necesitamos expresarlo el sentido de esta conferencia es también expresar a través de ustedes, a nuestros compañeros y compañeros que la vocación y la voluntad de luchar está siempre y no tenemos duda de que va a ser con la lucha, con la inteligencia que le ponemos con la responsabilidad que tenemos que finalmente vamos a lograr salir adelante va a ser difícil, nadie dice que esto va a ser simple ni fácil pero creo que esta mesa y otros más que vamos a ir a charlar y a buscar y la unidad de los trabajadores y las trabajadoras nos va a permitir sin ninguna duda estar en una situación mucho mejor hacia adelante y no en una situación en la que estamos actualmente y vamos a cambiar de tema porque en el día de hoy también se llevó a cabo el tercer encuentro de Emprender Valores, son cinco jornadas destinadas a estudiantes de escuelas secundarias donde dialogan acerca de la importancia de los negocios y cuáles son las problemáticas que tiene la ciudad de Paraná para que ellos en un futuro las puedan resolver estamos en lo que es el tercer encuentro de este programa del primer desafío de Emprender con Valores que busca trabajar con estudiantes de escuelas secundarias sobre las competencias emprendedoras la idea es que durante los cinco encuentros que vamos a tener acá presencial en la facultad los chicos, los estudiantes que recibimos 15 escuelas, 20 docentes guías, más de 160 participantes alumnos del último año de la escuela secundaria puedan ir trabajando y desarrollando una idea de negocio que responde a distintas problemáticas de la ciudad para que bueno, finalizado estos cinco encuentros y que van a contar con la ayuda de los docentes y de tutores de nuestra facultad puedan presentar esta idea, puedan ser evaluados y bueno, también van a tener ciertos premios ¿Quiénes están participando de esta convocatoria? Bien, de acá de la convocatoria estamos en la Facu hace unos tres encuentros ya y tenemos dos más vienen chicos del último año de secundaria de la escuela de la ciudad de Paraná de hecho el concurso se organiza en conjunto con la Municipalidad de Paraná y Desarrollo Emprendedor de la provincia así que bueno, más de, como decía Augusto, más de 160 estudiantes del último año de secundaria que están formando competencias emprendedoras acá en este sartén ¿Qué valor se le puede imprimir a esta propuesta? Considerando el trabajo, el proceso de producción de una unidad de negocio como es esta propuesta Sí, hay muchísimo desde los chicos de aprender a trabajar en equipo, distintas habilidades a comunicarse con los demás, a comunicar su idea, de hecho tener un certamen final en el cual ellos tengan que exponer también los prepara para presentar en público su alternativa pero también hay algo muy importante que es que las ideas de negocio puedan responder a temáticas que preocupan y ocupan a la ciudad de Paraná, tanto ambientales, ciudad inteligente, ciudad sostenible creo que también esa impronta de conciencia de los chicos hacia el ambiente que habitan es muy importante en la formación de la idea de negocios ¿Y ustedes como organizadores y mentores de esta propuesta, cómo lo viven? Muy felices, muy felices, hay varias actividades en las cuales recibimos a chicos de secundaria nos encanta esa dinámica y también muchos de ellos después los cruzamos acá en la Facu como estudiantes así que es un primer contacto con la Facultad y nos llena de energía recibir tantos estudiantes en tantas oportunidades durante todo el año con la Facu, es algo espectacular Y vamos a continuar con más información porque en el día de hoy en Sala Mayo se realizó la apertura de sobres acerca de las licitaciones de una nueva cañería complementaria se van a estar retomando obras que quedaron inconclusas en la gestión de Blancozuna estuvimos presentes para poder dialogar con la Intendenta Rosario Romero que nos comentó en qué se basarán y de qué se van a estar tratando estos trabajos que pronto van a comenzar En aquel momento se habló de una obra de Bypass pensando en que originariamente se pensaba que esta cañería de 630 que es una cañería muy importante iba a ayudar en los casos que la ciudad tuviera accidente de la rotura del caño de 900 que es lo que muchas veces nos deja sin agua a toda la ciudad Hoy día esa obra se ha rediseñado se va a recuperar el trabajo que se hizo en su momento y esa cañería que originariamente llegaba hasta la planta de Parque del Lago ahora va a llegar hasta Lola Mora por lo tanto va a permitir mayor volumen de provisión de agua en toda la zona este y sur de la ciudad y además nos va a permitir que si hay alguna rotura en el caño de 900 no esté toda la ciudad sin agua Estamos muy contentos de que hoy se hayan presentado 5 empresas hubo interés de las empresas estamos recién abriendo el pliego de una de las empresas una de las propuestas y seguramente la vamos a estar estudiando y adjudicando en el curso de este mes porque la queremos a la obra y la queremos prontamente Hoy vamos a recuperar esta inversión a favor de la ciudad y vamos a hacer otra inversión a favor de la ciudad justamente para mejorar la provisión Ustedes saben también que la planta de Echeverría es una planta siglo XXI pero que nosotros tenemos problemas de distribución en la ciudad esos problemas de distribución en muchos casos tienen que ver con la cañería vieja tenemos una planta siglo XXI y una cañería del siglo XIX por eso es que es sano para la ciudad también hacia el futuro ir pensando en que cuando se hagan emprendimientos nuevos en la ciudad la cañería no pase debajo de las calles que sea una cañería apta, que vaya por vereda y que no nos obligue a romper las calles cada vez que se nos rompe un caño todo esto lo estamos pensando nuestro equipo de planificación ha trabajado con el equipo de planificación de obras sanitarias y hoy agradecemos a todas las empresas que decidieron hacer su oferta y vamos a estudiar a conciencia cuál es la mejor para los pranaes ¿Cuándo tienen previsto el comienzo al menos de la continuidad de la obra? La idea es reducir los tiempos al máximo analizar las propuestas con el equipo lo antes posible necesitamos poder ejecutar la obra en el periodo invernal que hay menor consumo de agua eso nos daría la posibilidad de todo lo que sea la interconexión con la cañería existente realizarlo cuando el consumo es menor y que el impacto sea mínimo para que además la obra pueda estar concretada para la época estival que es cuando realmente tenemos la mayor necesidad de subsanar la distribución de agua Vamos a cambiar de tema porque desde la Asociación Personal Superior realizaron una denuncia y un reclamo ante el presidente de la caja de jubilaciones de Entre Ríos por haberes mal cobrados estuvimos dialogando con el presidente gremial de APS que nos comentó todos los detalles y nos mencionó esto de que compañeros estaban recibiendo de una forma distinta los haberes correspondientes a meses anteriores Nosotros hoy nos hemos convocado por el hecho de que en el día de ayer muchos compañeros del sector pasivo municipal nos informan errores en el cobro cuando fueron a percibir sus haberes y acá lo que estábamos viendo es que no había errores sino que habían percibido sus haberes sin el retroactivo respectivo del incremento salarial del mes de mayo es decir, el del 9% correspondiente en el cual tendrían que haber acumulado 18 cobraron solamente un 9 bueno, entonces no hemos apersonado tanto a la Secretaría Hacienda de la Municipalidad como a la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos y tanto uno como otro no han dado sus definiciones unos nos dicen que desde el municipio no se han hecho los aportes cuestión que nosotros fuimos como decía hace un ratito a Hacienda y desde Hacienda no han mostrado que sí se han hecho los aportes correspondientes para el que se efectuara el cobro correspondiente ¿Qué mensaje se le brinda a los jubilados municipales? Bueno, en primer lugar no puedo decir tranquilidad porque ante la situación que nos atraviesa a todos los trabajadores y con más razón al sector pasivo pedirle tranquilidad a un jubilado que esperaba cobrar en este mes el 9% más el retroactivo que no se le liquidó en el mes que lo cobraron los activos obviamente se cuenta con esa plata y en el bolsillo del jubilado repercute y mucho Hoy fuimos a la caja pedimos hablar con el presidente y bueno, vamos a ir a una reunión el próximo jueves a las 8 de la mañana a la caja de jubilaciones bueno, ahí obviamente vamos a ultimar los detalles porque queremos que eso este mecanismo se haga más aceitado ¿no? Si se hacen los aportes que se liquide en el mes que corresponda tanto el retroactivo como el mes en curso ahora tenemos un próximo aumento que los activos ya lo percibimos que es un 5 bueno, los jubilados deberían percibir tanto el retroactivo como lo correspondiente al mes a fin de mes o sea, con los haberes de julio bueno, esto se lo hemos manifestado el presidente nos ha dicho que entiende la situación y nos quiere dar las explicaciones pero bueno en ese marco estamos para que no vuelva a suceder estamos en estado de alerta tanto los trabajadores activos como los jubilados municipales porque no queremos que esta situación se vuelva a repetir ¿estamos en asociación de los jubilados municipales y en los activos proyectan, bueno, paritarias? Si, proyectamos paritarias de hecho hemos firmado un acta donde la paritaria se dará una vez conocidos los índices de inflación ahora en el mes de julio así que después de esa fecha seguramente estará convocando el Ejecutivo a este diálogo que fue acordado con todas las entidades sindicales incluyendo también a la APS Y es momento de buscar nuestra primera pausa pero antes queremos hacer un pedido solidario se solicitan dadores de sangre para Luciana Berenosi de cualquier grupo y factor deben presentarse este jueves 4 de julio en la clínica modelo de la ciudad de Paraná de 8 a 12 horas reiteramos este pedido solidario para Luciana Berenosi que necesita dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el día jueves nosotros estamos observando imágenes de la ciudad de Paraná la zona del parque Urquiza y el río por supuesto que nos acompaña que nos abraza a los paranaenses de a poco nos vamos despidiendo de la tarde vamos ya casi casi recibiendo la noche y la temperatura realmente que no baja por lo menos por el momento 19 grados 4 décimas y un atardecer me parece que va a estar soñado para poder disfrutar y observar nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Noticias a la Tarde pero luego estaremos compartiendo mucha más información ¡Suscríbete al canal! 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 Agua Nuestra El agua segura con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio y única en el rubro y la región con normas de calidad ISO 9001 consuma calidad consuma agua nuestra Cuando te despertás te duele la columna y el cuello es hora de cambiar el colchón venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas el mejor precio de contado y la cuota más baja también encontrarás sábanas acolchadas toallas y variedad de almadas estamos en Avenida Ramírez Casi Nogoya Trabajamos todos los días para que nuestros productores docentes y alumnos puedan llegar a destino Dirección Provincial de Vialidad Magalí Paraná Bazar Polirrubro librería juguetería todos los días te ofrecemos descuentos por pago al contado promociones tarjetas de crédito tres y seis cuotas sin interés encontrános en 25 de mayo 178 Paraná estamos trabajando para tener más policías en toda la provincia porque es lo mejor para prevenir la inseguridad el delito y el narcotráfico para lograrlo sumaremos más efectivos sacándolos de las tareas de escritorio para asignarlos a vigilancia y patrullaje con más policía en las calles hay menos espacio para el crimen nuestra policía más cerca Gobierno de Entre Ríos Llega Paraná el destacado humorista y cantante Carlos García el sábado 6 de julio Salón Amsir una noche de música y humor inolvidable Hacé tu reserva no te lo pierdas sábado 6 de julio Salón Amsir Andrés Paso y La Rioja La Verduz de Paraná en la esquina de Zaroba y Belisario Rondán vení y descubrí la verdurería que marca la diferencia aceptamos débito crédito y billetera Entre Ríos seguinos en Instagram La Verduz de Paraná y sé parte de nuestra comunidad Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia revisá con un gasista matriculado los artefactos de gas controla que la llama de los artefactos sea azul mantené tus ambientes siempre ventilados aun cuando estén calefaccionados no uses el horno o las hornallas para calefaccionar encendé y apagá los braceros o las estufas afuera de tu casa el monóxido no avisa Gobierno de Entre Ríos Shopping de la limpieza artículos de limpieza bazar papelería bolsas de residuos artículos para tu pileta todo en productos sueltos detergente lavandina cloro jabón para ropa líquidos para pisos y más venta minorista y mayorista somos fabricantes Avenida Almafuerte y Soler liquidación de temporada en Trentina 20% de descuento en una unidad o 50% de descuento en la segunda o 3x2 llevas 3 y pagás 2 con cuota simple hasta 9 cuotas sin interés y además la super promo 2x1 pagando contado efectivo lleva lo mejor en calzado e indumentario en diferentes formas de pago llegó la liquidación a Trentina y no te la podés perder venía a vivir en la 37ma fiesta nacional de la colonización 5, 6 y 7 de julio día viernes 5 noche de peña en el predio multieventos con Pocho Gaitán y el cierre de Vikingo Correa día sábado 6 almuerzo popular al mediodía gastronomía música exposición de autos antiguos y en el escenario central Mario Pereira y el cierre con Banda 21 domingo 7 14 horas desfile evocativo en Plaza Urquiza y en el escenario central del predio multieventos la noche de cierre con los Carabajal y Sergio Galleguillo además maratón torneo de pesca torneo de tiro gastronomía música sabores y feria de artesanos y emprendedores 37ª fiesta nacional de la colonización abrazando raíces construyendo futuro te esperamos entrada libre y gratuita San José Entre Ríos suino fiambres y embutidos 10 años en la elaboración de productos de primera calidad fiambres tradicionales de carnes porcinas y vacunas suino Cardio Car nuestra opción sin sodio agregado que acompaña al corazón 5 minutos pasaron de la hora 18 y es momento de continuar con más información aquí en noticias a la tarde porque en el día de hoy Policía Federal realizó un allanamiento en el barrio San Agustín donde detuvieron a un sujeto con pedido de captura nos acercamos al lugar dialogamos con los vecinos que nos mencionaron que al principio del operativo les llamó la atención porque bajaron civiles según ellos desde autos no identificados vamos a comentar los detalles de lo ocurrido esta mañana en el barrio San Agustín una noticia que sorprendió a los vecinos de zona de barrio San Agustín específicamente en calle La Cautiva casi el recero donde vecinos observan como vehículos particulares o al menos eso creían se detenían al frente de una casa y luego estas personas que estaban vestidas de civil empiezan a uniformarse con los uniformes de la Policía Federal allí inicia el procedimiento con una persona hasta el momento detenida en principio lo que se rumorea es producto de un pedido de captura que tiene esta persona pero desconocemos el delito y luego del procedimiento que realizó la Policía Federal se retiraron del lugar con esta persona decíamos detenida resta saber los pormenores del caso pero no queríamos dejar de informar cuál era el motivo por el cual llegábamos hasta esta zona del barrio San Agustín y fundamentalmente para atender la información que nos llegaba al canal por parte de los propios vecinos sorprendidos con este procedimiento que se estaba llevando adelante decíamos producto de la situación que nosotros estábamos registrando tuvimos un intercambio con unas personas familiar de las personas implicadas y lo que sí logramos nosotros es mostrar el movimiento que se produjo en esta zona decíamos de barrio San Agustín con este procedimiento con varios agentes por parte de la Policía Federal y una persona detenida vamos a cambiar de tema porque hoy también se realizó un curso de RCP en Salamayo por Bombelos Voluntarios donde estaba destinado para los alumnos de la Escuela Municipal de Canotaje pero era abierto para cualquier persona que quiera participar estos cursos que son muy pedidos también por la ciudadanía aquí en la capital entrerriana la verdad que bueno nos pareció una línea una linda iniciativa por parte más que nada de los deportes náuticos de hacer estos cursos o esta capacitación para los chicos los adolescentes y los adultos también que participan en nuestra escuelita porque como ya sabemos estamos en el ambiente del deporte y entre los primeros auxilios y RCP es importante que los chicos sepan cómo actuar en determinadas situaciones o circunstancias que se pueden dar en la disciplina la idea es darle técnicas para que puedan estabilizar una víctima y hasta salvar una vida y lo que decía es importante tanto en la calle como en el agua es importante tener estos conocimientos por eso también se abría la invitación al público general sí, sí, sí exactamente aparte para la vida cotidiana para en sí donde nos pase no suceda saber cómo actuar rápidamente sobre todo los chicos desde sus comienzos ya tengan incorporados estos conocimientos tal cual tal cual aparte ya le van agarrando el gustito después para ingresar a Bombero siempre en actividad generando espacios nuevos la idea que los chicos se lleven experiencias de todo tipo sí bueno por suerte siempre estamos haciendo cosas nuevas tratamos que bueno por ahí se puede por ahí no se puede ahora salió esto lo de esta capacitación yo lo hablé con mi coordinadora me dio el ok siempre trabajando en grupo eso es lo que está bueno la verdad que siempre nos da el ok y ahí podemos avanzar porque por ahí se puede llegar a trabar pero la verdad que todo más que bien se aceleró todo siempre siempre para adelante y gracias a los bomberos que siempre la mejor así que bueno tratamos que esto les sirva a todos ellos nos den herramienta para poder el día de mañana si nos pasa algo es más hay gente que no sabe ni a quién llamar si 106 107 no saben se desbloquean y por no tener una herramienta como para poder ayudar a asistir a alguien y vamos ahora a hacer un pedido de solidaridad porque el merendero nuevo a esperanza ubicado en barrio anacleto medina junto a estudiantes de marketing de la water están solicitando alimentos no perecederos para poder continuar con los trabajos que ellos vienen realizando entregan viandas a las personas en situación de calle y vulnerables que se encuentran en el barrio recordemos que vamos visitando distintos merenderos y comedores donde la necesidad cada vez es más alta cada vez más personas se acercan para poder recibir un plato de comida y muchísimas veces es el único que reciben por día así que estamos realizando este pedido de solidaridad para el merendero nueva esperanza para que puedan seguir brindando alimentos a aquellas personas que lo necesitan estamos ahora recaudando alimentos arroz verduras como cebolla papa zanahoria y carne o pollo para hacer un guiso solidario para todos los niños de la zona que se va a realizar el lunes acá en las instalaciones de la asociación y también estamos recaudando hace ya un tiempo lo que son lo que es ropa útiles escolares como se llama abrigo para también todos los niños que necesitan algo si vos pudieras describir que es la asociación que tareas realizan y que significa para el barrio que dirías la asociación hace distintas actividades ahora se organizó esto del guiso también tenemos pensado organizar el día al niño y a la madre y lo que ellos hacen en sí o sea lo que hacemos en sí es tienen huertas tenían una escuelita de fútbol también y lo principal que se hace es asistir a los niños niños y jóvenes adultos de acá de la zona Abigail ¿dónde pueden ir a llevar las donaciones? ¿de qué manera contactarse con ustedes? se pueden comunicar conmigo al 343 5098 507 yo vivo por zona parque me puedo acercar hasta el centro como para recibir donaciones y también tenemos puntos en zona de la baxada zona del coto del paracao y la toma nueva tenemos un alias que lo manejan lo manejamos nosotros que es nuevesperanza.wader está la cuenta está a nombre de Ivo Jensen como para que se guían perfecto y cualquier cosa ayuda así sea un kilo de arroz una cebolla todo ayuda ¿tienen pensado cuántas porciones del guiso quieren hacer a lunas? digamos en total acá tenemos entre familias eran 50 familias en total y yo lo que le estaba hablando con Abigail serían dos joyas lo mínimo que teníamos que hacer porque siempre vienen gente de otro lado por más que uno lo quiera vienen y piden tenemos que darlo ¿cómo es la realidad del barrio hoy? y la realidad está muy pobre lamentablemente está muy pobre yo hice merendero el domingo y vinieron criaturas que yo todavía no las tengo en la lista y lamentablemente si te piden los pocos que tienes que tener que entregárselo ¿cómo se sostiene tu merendero? ¿cuántas veces por semana podés dar el alimento? yo realmente tendría que darle dos veces por semana y estoy entregando una sola vez porque no tengo ayuda digamos yo tendría que estar cocinando dos veces por semana aparte de hacerle la leche y estoy dando leche vamos a continuar con más información porque el colegio del huerto se inauguró en 1864 y en el día de hoy estuvieron realizando sus festejos patronales con procesión luego misa estuvimos presente allí dialogando con autoridades de la institución educativa también con docentes y alumnos que nos comentaron acerca de todas las actividades que estuvieron realizando además realizaron un pedido de solidaridad para seguir manteniendo el edificio histórico que está ubicado frente a la plaza primero de mayo para nosotros como comunidad huertana es el día más importante en nuestro en nuestro calendario y esta festividad es muy particular porque estamos en el marco de los 160 años que cumpliremos en el mes de octubre que Urquiza cedió y le pidió a las hermanas del huerto que se hagan cargo de la educación en ese momento de las niñas de la villa del Paraná y es muy especial para nuestro corazón huertano porque nos visita nuestra madre general que tiene su sede en Roma la madre Gladys nos visita también la madre Angelí que es consejera de nuestra madre general está nuestra madre Guadalupe que es nuestra madre aquí la que está con nosotros todos los días acompañándonos y también la hermana Laura que nos acompaña desde la pastoral es una gran alegría la Virgen ha dispuesto Dios ha querido que estuviéramos justo este día aquí celebrando con las hermanas y con todos los alumnos los profesores las familias y es una oportunidad también esta que ustedes nos dan para decirles a todas las familias de Paraná que oramos por las intenciones de cada uno para que la Virgen bendiga a todas las familias ¿no? Hermana Angelí bienvenida ¿de dónde es usted? gracias de lindia sí sí estoy muy feliz de estar presente aquí en esta hermana y de participar en esta celebración las bendiciones y saludos de nuestra Lady of Garden a todas y a todas las familias gracias ¿qué es lo que podemos mencionar con respecto a lo que dijo el hermano Angelí para ella es una alegría estar aquí es la primera vez que tiene esta oportunidad y de ver también la manifestación de fe del pueblo de Paraná ¿no? y saluda a todos y también desea que la Virgen interceda por la bendición de Dios para todas las... son 160 años que el huerto ininterrumpidamente ha educado generaciones y generaciones y eso a nosotros nos enorgullece hasta el alma entonces tener presente a tantas hermanas que hoy nos miran desde el cielo y a tantas hermanas que están en otros huertos han pasado por aquí y desearían estar pero bueno también la Virgen del Huerto se celebra en otras escuelas en otros colegios como siempre nuestra oración como lo enseñamos nuestros alumnos que como la Virgen tiene al niño Jesús en la mano derecha siempre decimos con la mano de Jesús bendícenos Virgen del Huerto así que esa es como una oración que desde chiquito se aprende y la relación en el corazón así que que esa bendición llegue a todos a todas las familias huertanas expresidas por todo el mundo recorremos las calles de la ciudad de Paraná para tomar contacto con nuestra unidad móvil Estela Díaz de Vivar desde el teatro porque está la autora Pilar Sordo aquí en la capital entrerriana presentando su nuevo libro y queremos todos los detalles Estela muy buenas tardes adelante un gusto saludarte bueno Pilar Sordo nos está recibiendo a varios medios de comunicación aquí en el camarín del Teatro Municipal 3 de Febrero y ya nos hace reír a carcajadas que me van a preguntar de si no sean malos no Pilar te queremos muchísimo y nos sorprende la cantidad de seguidores que tenés pero por todos lados 35 años viajando decías recién Pilar encantadísima de verte nuevamente ya te hemos hecho notas anteriores voy a saludar primero gracias ahí a todos los que están al otro lado de esa cámara sí ya llevo 35 años de peregrina haciendo investigaciones escribiendo los libros y feliz de estar en Paraná además con con dos conferencias repletas nada no puedo estar más agradecida gracias por tanto cariño podemos entrar rápidamente porque bueno este es un momento muy especial un momento de reconocimiento también para vos donde bueno la ciudad de alguna manera te reconoce como una persona que deja mensajes realmente impresionantes no solamente a través de tu literatura sino también a través de lo que sos vos de tu persona de tu integridad y eso es lo que venimos a ver en este lugar ¿no? ay no sé ¿sí? pretenden eso me encanta bueno gracias gracias por por esas palabras la verdad que yo vengo a entregar lo mejor de mí es una actualización de un estudio hermoso yo llevo trabajando el tema del amor propio hace más de 25 años y el resumen de lo que van a ver hoy tiene que ver con con eso con cómo trabajarlo como hay una forma muy didáctica de trabajarlo muy simple pero muy profunda también de trabajar el concepto así que feliz de poder entregárselos el nombre de la obra para que la audiencia entienda que venís a presentar se llama del amor propio el amor al otro es el nombre del último libro o del más reciente dirían los mexicanos que me prohíben decir el último siempre y poder entregar la investigación completa aquellos secretos además de anécdotas y de cosas que por ahí en el libro no están porque la investigación trasciende al libro así que la idea es contar todo lo que he podido estudiar acerca del tema este tema del amor propio es un tema realmente trascendental porque estamos en una época en la cual enfrentamos muchas crisis en el tema pura y exclusivamente del amor propio ¿no? Sí, yo soy sí, yo creo que que dada lo descartable de todo hoy el poco compromiso emocional que hay en los distintos vínculos lo único que te salva es amarte es hacer el camino de regreso digamos porque porque todo el día nos estamos saliendo de nosotros por las redes por el teléfono por la televisión por por distintos por los conflictos entonces todo lo que me haga retornar a mí y el amor propio es uno de esos caminos me parece que es lo que hoy día salva y rescata vidas entonces me parece que que tenemos que aprender a pararnos en nosotros que es un concepto que que está todavía con tanto prejuicio asociado al egoísmo asociado a la soberbia bueno yo en la conferencia voy a desmitificar todo eso pero porque no hay nada más generoso que el amor propio y no hay nada más humilde que el amor propio cuando está bien trabajado y cuando no tiene máscaras entonces eso es lo que vengo a mostrar ¿qué sentís cuando el público te acompaña siempre? me pasan dos cosas una es que me parece increíble todavía me parece increíble llevo 35 años y el otro día le decía a alguien en Córdoba mientras se llenaba el Quality le decía me parece insólito que toda esa gente me venga a ver a mí digamos todavía me parece insólito lo cual lo agradezco profundamente y espero morirme sintiendo que es insólito y por el otro lado me genera una tremenda responsabilidad que es sentir y pedirle a Dios que hable por mí y que sea capaz de tocar el corazón de toda esa gente a través de mi voz que es lo que pretendo con las investigaciones al final bueno Pilar Sos si nos permití si por favor le agradecemos muchísimo la presencia en Paraná para nosotros siempre es un placer no es la primera vez que venís aquí a la ciudad esta ciudad te quiere te recibe tenés gente muy querida también aquí al lado nuestro y bueno bienvenida a la ciudad de Paraná muy bien por eso queríamos justamente esta es la frutilla de esta nota Florencia el HCD reconoce de interés el honorable consejo del liderante esta conferencia esta presentación del libro del amor propio al amor al otro y está la concejal Silvia Campos quien le va a hacer entrega de este diploma doctora Silvia Campos como le va hola que tal buenas tardes si además hoy a la mañana te cuento Pilar votamos en la sesión declarada de interés del cuerpo legislativo así que estuviste en nuestra sesión y todos los concejales por unanimidad o sea que nosotros somos los representantes del pueblo de Paraná así que todos en reconocimiento a vos y yo en particular también te voy a entregar este diploma porque yo trabajo a favor de los derechos de las mujeres y te quiero reconocer toda la labor que vos haces a través de tu pasión de tu experiencia y de tu profesionalismo también todo lo que haces a favor de la igualdad de los derechos de las mujeres y de la equidad y sobre todo de la construcción de un mundo mejor así que muchas gracias y toda mi admiración gracias bueno el reconocimiento entonces Florencia por parte del honorable consejo deliberante y bueno un poquito el background de Pilar Sordo ella es psicóloga es escritora ella ya ha llevado escritos pero montón de libros que hacen a que la mujer el ser humano sepa salir adelante a pesar de las dificultades Florencia adelante el amor propio es mucho más femenino la deuda que tenemos con el amor propio es más femenina que masculina entonces las mujeres que están ahora en el teatro se van a reír un montón porque se van a reconocer en tanta cosa que tenemos que mejorar que es un desafío aún más interesante gracias al consejo gracias a ti también Gaby por la gestión por el amor por querer me parece insólito que un comité haya levantado manito así para votar por mí lo encuentro gigante así que gracias espero responder con mi trabajo y mi calidad humana a ser merecedora de esto muchísimas gracias muy bien adelante Flor muy amable muchísimas gracias Estela y a Pilar Sordo por volvernos a visitar está presentando su nuevo libro acerca del amor propio bien me lo mencionaba mi compañera un tema muy importante en el día de hoy donde todo se hace tan descartable principalmente destinado a las mujeres así que se pueden acercar a la conferencia de prensa que se está realizando en el teatro en estos momentos cinco minutos faltan seis en realidad para las dieciocho y media y es momento de conocer los resultados de la tómbola provincial en primera posición tenemos al 0715 0715 segundo lugar para el 8.643 tercero 3.282 cuarto 6.528 quinto 9.334 sexto 4.632 séptimo 4.734 octavo 8.223 noveno 7.322 décimo 9.544 un décimo 2.807 lo décimo 4.921 décimo tercero 4.492 décimo cuarto 6.776 décimo quinto 1.337 décimo sexto 4.625 décimo séptimo 3.543 décimo octavo 2.034 décimo noveno 0.789 vigésimo y último lugar para el 7.041 volvemos a reiterar primera posición para el 0.715 0.715 1.5 y es momento de buscar una nueva pausa aquí en noticias a la tarde la temperatura sigue siendo 19 grados cuatro décimas por ese motivo los paranaenses están disfrutando de la zona del Thompson ¿no? esta temperatura tan agradable en pleno invierno con un viento que viene del noroeste a 11 kilómetros la hora vamos a una pausa y luego continuamos con mucha más información dentro de mí salió sin avisar cantaba solo para mí yo soy el que te sigue a todas partes también el que se va sin avisarte y aunque te quiero para mí es nuestra libertad la que nos trajo hasta aquí vuelva a mí Acqua elementos de limpieza ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad atención personalizada para instituciones escolares atendemos empresas y también el hogar Acqua elementos de limpieza Acqua tu mejor opción Flecha Bus te lleva a los mejores destinos viajá a Bariloche Buenos Aires Salta Mendoza Formosa Brasil y muchos destinos más Para más información ingresa a flechabus.com.ar Hasta el miércoles 13 en todos los changomás y más online 2x1 en galletitas Oreo Tripac puré de tomate arco a 599 pesos yerba taragüí por kilo a 2.999 pesos vacío por kilo a 5.999 pesos 2x1 en cervezas seleccionadas y no te pierdas tiempo de liquidación hasta el 70% de descuento en miles de productos seleccionados como abrigos azar y pequeño electro aprovechalo en todas las tiendas del país y más online punto com.ar Flota de modernas unidades Autos que garantizan confort y seguridad Una dedicada atención al cliente Centro Remis Todo lo que está bien para un buen viaje Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático Senado de Entre Ríos Suena el silpato Arranca la Copa América en Previsora del Paraná Vos podés ser un espectador en primera fila Acercate a nuestras sucursales donde podrás encontrar el Smart de 55, 65 y 75 pulgadas para no perderte nada y llevártelo con todos los medios de pago Alentamos también junto a Previsora del Paraná En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad la indumentaria colegial urbana ropa de bautismo camperas toda la moda armamos el ajuar completo para tu bebé estamos en Perú 18 María Eugenia Vergara abogada jubilaciones y pensiones sucesiones reclamos laborales accidentes de tránsito contratos de locación amparos 25 de mayo 675 teléfono 343 154 060 200 ¿Necesitas ayuda? Tarot Unión de parejas Destraves cura de casas y de campos angeología holística en general Marta Martínez Ferreira yo te puedo ayudar consulta en Wendy Distribuciones se encontra todo en insumos para uñas pestañas peluquería maquillaje y depilación visitanos en Hualgoichu 152 y Platonal 1171 Agua Fiel la nueva saborizada de 3 litros para que disfrutes más a menor precio Agua Fiel la nueva saborizada de 3 litros probala cero excusas si manejas no estaciones en doble fila ni en lugares no autorizados no te detengas sobre la senda peatonal respeta las reglas de tránsito y evita multas cero excusas manejate con responsabilidad más info consulta con Muni al 343-5-180-147 o en paraná.gov.ar municipalidad de Paraná en momentos difíciles Lamberti y compañía está cerca de su gente para particulares obras sociales convenios provinciales a jubilados y pensionados convenios nacionales fuerza aérea gastronómicos UOCRA Lamberti y compañía Echagüe 727 Echagüe 727 32 minutos pasaron de la hora 18 y es momento de continuar con más información aquí en Noticias a la Tarde porque la Corte Suprema dejó firme la condena de cadena perpetua para Nair Galarza que se encuentra aquí en la unidad penal número 6 en la capital entrerriana recordamos el caso que ocurrió en la localidad de Gualeguaychú en 2018 cuando Nair Galarza tenía apenas 18 años y en el día de hoy la Corte Suprema dejó firme esta condena la Corte Suprema dejó firme por matar a su novio Fernando Pastorizo crimen ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú era la última chance que tenía la defensa de recurrir a la justicia el recurso presentado fue rechazado este martes por el máximo tribunal integrado por Ricardo Lorenzetti Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati por lo que la joven de ahora 24 años deberá cumplir la condena a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo hasta 2052 cuando ella tenga 54 años en julio de 2018 Nair se convirtió en la mujer más joven condenada a la pena más severa contemplada en el código penal desde entonces el fallo fue confirmado por la sala segunda cámara de casación de concordia y luego por la sala primera del superior tribunal de justicia de entre ríos la oriunda de Gualeguaychú buscó por todos los medios dar vuelta el caso lo hizo tratando de imponer la idea de que el verdadero asesino había sido su padre incluso aportando post juicio oral pericias psicológicas particulares que la presentaban como inimputable sin embargo su reclamo más serio y viable el menos explosivo pero más seguro fue la queja presentada ante la Corte Suprema de la Nación en un escrito de 38 páginas su defensa había pedido un nuevo juicio alegando por parte del tribunal del tribunal de Gualeguaychú finalmente la Corte Suprema dejó firme la condena a cadena perpetua de Nair Galarza y vamos a cambiar de tema porque hubo distintos festejos en la capital entrerriana porque la escuela Poirredón cumple 135 años y realizaron distintas actividades con los alumnos los docentes para poder festejar un nuevo aniversario una de ellas fue realizar una maratón en las calles del parque y estuvimos presentes compartiendo ese momento tan importante para la institución educativa la escuela cumple 135 años el 17 de julio y este evento es en el marco de los festejos por este aniversario este nuevo aniversario es una de las escuelas más antiguas de la ciudad su fundación es producto de dar escolaridad a los hijos de los trabajadores del puerto de Paraná que estaba en su auge en esa época y aún continuamos brindándole todas las posibilidades y oportunidades a los niños del barrio del barrio Puerto Viejo y del barrio Pancho Ramírez de otros lugares también de la ciudad pero la mayoría de estos sectores así que felices de poder festejar 135 años es importante vincular a estos chicos con el deporte también buscando justamente herramientas para su educación para su formación Sí, exactamente nosotros siempre estamos proponiendo salidas educativas deportivas asistimos al TIAPEB que es el evento que lleva a cabo el Parque Enrique Verdú que en este momento lo está haciendo en distintas sedes como por ejemplo Ordo Verde San Benito Colonia Avellaneda y bueno apostar a estos eventos a que los chicos tengan experiencia significativa a sacarlos un poco también de lo que es la escuela ese sería el formato taller la especificidad del taller Directora destaco es el comienzo de los festejos es el comienzo de los festejos también quiero agradecer porque este evento es interinstitucional acá están presentes chicos de la escuela La Delfina de la escuela Estrada no es solo con los estudiantes de nuestra institución colaboraron desde el centro de salud Ocinalde controlando los signos vitales antes de comenzar la maratón así que felices de la vida y agradecidos de todos los que han hecho posible a los profes por supuesto a todo el equipo de profesores del área de educación física y como decía el profe es una escuela que apunta mucho a la educación física con un convenio con CAE hace 10 años que tienen los chicos natación tienen atletismo porque es una escuela niña y todos esos espacios los tienen a contraturno en los talleres seguimos con más información porque referentes de ATE se reunieron con la presidenta de Comnaz para dialogar de manera preocupados por el cierre de un dispositivo destinado a adolescentes ellos mencionaron que pudieron reorganizar de cierta forma para que los trabajadores no se queden sin su empleo pero que es importante que los adolescentes continúen con ese acompañamiento como lo vienen haciendo hasta ahora a partir de las versiones encontradas que había sobre el dispositivo para adolescentes de calle Jorge Newbery bueno ATE había presentado una nota solicitando una audiencia la audiencia se realizó ayer y de la audiencia surge de que este dispositivo no se cerraría sino que se va a hacer una reestructuración donde se va a implementar un servicio de protección para la zona este que la actual gestión del Comna había tomado nota de que esa zona necesitaba este dispositivo así que el dispositivo actual se va a adecuar a este nuevo dispositivo que se va a realizar ¿qué va a pasar con los trabajadores? bueno para los trabajadores nosotros nos llevamos la tranquilidad de que ningún trabajador va a quedar sin su empleo como también ninguna situación de los adolescentes ahí abordados que en este momento hay entre 10 y 15 situaciones van a quedar sin ser abordados al contrario se va a profundizar la atención desde el Comnav al menos eso fue lo que nos transmitió la presidenta del Comnav ¿qué otro punto se habló también en la reunión? bueno queríamos destacar la paritaria sectorial que tuvimos el día jueves esto fue en la Secretaría de Trabajo donde ATE pudo poner en agenda varios temas que tenía pendiente como la devolución de las licencias ordinarias pedimos también desde ATE se pidió que con respecto a los francos compensatorios que se están acumulando y adeudando se tome la misma implementación que se ha dado en el sector de enfermerías ¿habrá otra reunión próximamente? sí el 15 de agosto en Secretaría de Trabajo vamos a pasar al mundo del deporte porque se estuvo realizando un torneo de frontball en la escuela técnica número 1 nosotros estuvimos dialogando con el rector que nos mencionó la importancia de poder brindar estos espacios a los alumnos compartir los valores del deporte y también brindar gestiones que acompañen dichas actividades es imposta de esta gestión escolar impulsar lo que es el deporte la salud física y bueno siempre tratando de generar espacios ayudarlos y acompañarlos en todo lo que a ellos les hace bien les gusta y bueno lo que es el frontball en esta escuela es sumamente importante con muchísima proyección proyección nacional proyección internacional y bueno es como que un poco toda esa disciplina inició un poco acá en este establecimiento educativo como referente y bueno los chicos lo adoptan muy bien no deja de ser otra actividad que implica la retención del alumno en la escuela queremos que los chicos estén en la escuela no solo en el rol educando y ellos aprendiendo sino también la mayor cantidad de actividades posibles que permitan que ellos estén acá hace un par de semanas habíamos terminado esta obra de restaurar la cancha y nos pusimos en campaña con el centro de estudiantes para poder armar así un torneo de frontball que se realizó el viernes 28 el que pasó hace poquito y ahí van practicando los chicos se van midiendo unos con otros en una competición que se divide en junior promo élite y femenino para que todos puedan participar por acá nombre Villarreal Esmeralda categoría sub 22 femenino y mi experiencia en Buenos Aires fue realmente hermosa fue linda la verdad conocer a gente de otros lados jugar con esas personas conocer tener más conocimiento con otras personas con otro deportista y la verdad es un recuerdo que me va a quedar guardado siempre y más que es un deporte que las chicas pueden estar integradas y me gustaría que las chicas se sigan sumando ese deporte en distintas escuelas en distintos lugares para llegar a un lindo conocimiento en ese deporte próximos desafíos y tenemos la última fecha creo que dentro de dos meses o un mes la cuarta fecha de de formal digamos para para el mundial de Venezuela así que todavía queda recorrido que recorrer digamos y bueno a lo que digamos a lo que vamos digamos el top sería Venezuela continuamos con más información porque el día jueves 4 de julio se cumplirá un mes de la desaparición de Enrique Fabiani estuvimos dialogando con su hija que nos mencionó que ese día estarán realizando una movilización a partir de las 14.30 también pudimos dialogar con el abogado de la familia que nos mencionó que si para el día jueves no hay avances en la investigación estarán pidiendo solicitando que aparten a la policía y pueda intervenir en gendarmería nos dijo Melisa hija de Enrique que van a pedir que se haga cargo gendarmería si nos puede comentar el proceder nuestras sospechas profundas lógicas y fundadas digamos deambulan en el tándem o orbitan en el tándem Julio Lodi dueño del campo y brigada de abigeato que son los que concurren al lugar antes o frente al pedido del ciudadano Lodi que es el dueño del campo a partir de allí se generaron una cantidad de inconsistencias te digo una entre muchas nadie medianamente conocedor de lo que es la vida en el campo sobre todo en el campo de monte en el campo en el monte cerrado a las doce de la noche si siente un ruido y ve una persona armada va a salir de cuerpo gentil solamente portando una linterna es decir nosotros creemos que o le disparó Lodi estamos absolutamente convencidos por miedo por temor por lo que fuere no con intención de sino a lo mejor para asustarlo y el susto se convirtió en un en un homicidio o lo hizo el personal de de abigeato o el personal de abigeato le limpió el cuerpo a lo y estas son dicho así forma muy cruda y muy rápidamente las dos grandes intrigas los dos grandes interrogantes que tenemos sobre los cuales estamos basando todos los pedidos probatorios que estamos haciendo con el doctor Bugner que junto con quien habla somos querellantes particulares por los hijos de don Enrique Lodi y que el fiscal viene acogiendo favorablemente porque también entiende que son razonables y pertinentes las pruebas como son razonables y pertinentes las dudas sobre las que se han tejido digamos determinadas hipótesis de investigación que no se van a abandonar digamos ni a palo es decir son las dos más fuertes y sobre las que se está trabajando incluso hasta en este momento se está trabajando en la intensa búsqueda después de 28 días y es momento de seguir recorriendo las calles de la ciudad de Paraná para volver a tomar contacto con nuestra unidad móvil Estela Díaz de Vivar desde la peatonal San Martín con las liquidaciones de la temporada de invierno porque hay que aprovechar a comprar la ropa de abrigo ahora Estela adelante te escuchamos Exactamente Flor pero y además que agradable que está desde el punto de vista meteorológico está peatonal nuestro celular está marcando 16 grados y la gente está pero como a modo pre primaveral saliendo saliendo dando vueltas y vemos que gran cantidad de las personas que están aquí paseando por la peatonal San Martín Florencia han adquirido algún producto pero impresionante un 90% y bueno claro como bien estabas indicando los carteles así lo indican y la tentación se produce señora en su caso que la ha traído a la peatonal porque la vemos que se está llevando un paquete interesante serán los carteles de promociones capaz ¿cómo le va? Hola buenas noches buenas tardes sí sí llevo me compré algo para una fecha especial así que bueno por eso vine a aprovechar las liquidaciones Exactamente señora porque de eso se trata ¿no? cuando uno se entera de las promociones como se ven en los locales comerciales el centro comercial de la peatonal de Paraná hay que aprovechar justamente que sí más ahora en estos tiempos que no sabés que en estos tiempos que pueden llegar a pasar así que bueno sí sí muy contenta me voy como siempre muy bien bueno que siga bien que tenga buenas tardes hasta luego hasta luego bueno vamos viendo cuidado acá vamos viendo acá otra señora que pasa con algún lindo paquetito señora ha podido realizar una compra no gracias no quiere bueno a ver vamos ingresando señora ha podido realizar alguna compra ¿cómo le va? esto nos alegra enormemente que se reactive la economía ¿cómo le va? pero muy bien muy bien ¿ha podido comprar en oferta o...? sí 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 ahora voy a retirar un calzado ¿un calzado en oferta? sí 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 aprovechando las promociones ¿no? claro claro sí soy jubilada ¿qué te parece? ¿hay que hacer estirar el billete a modo de chicle? exactamente exactamente sí ¿y el calzado para usted o para algún familiar? para mi hijo que cumpleaños pero qué amorosa señora sí sí bueno gracias gracias muy bien vamos ingresando a ver este local comercial que nos permiso estamos aquí en vivo y directo vamos viendo Florencia a ver la gente que elige promociones ¿qué tal en tu caso? ¿qué? ¿venís a ver alguna promoción? sí necesito pantalón ¿y el precio el pizarrón de la vereda colocado allí como a modo de promo ¿te hace entrar para ver una diferencia de precio quizás? sí, obvio creo que uno de los más baratos ponele hay de 40 30 y se me va del madre del presupuesto sí lamentablemente ¿y ya has ingresado a otros locales comerciales? no es justo el primero que agarré tenía algunas otras opciones pero por ahora me va gustando bastante muchas gracias a vos bueno volvemos a la calle volvemos a la calle para ver cómo la gente ahí pasa la cámara vamos a ver entonces un poquito cómo se está manejando la gente que sale a comprar a ver por aquí bueno señor viendo alguna promoción ¿qué otra? a ver chicas ¿qué tal? buenas tardes ¿alguna que otra promoción? ¿has visto? ¿cómo encontrás los precios? ¿viste que la mayoría de los locales comerciales tienen un pizarrón con ofertas? sí con ofertas está bueno está bueno debe ser por el cambio de temporada también así que bueno hay que aprovechar ahora y el aguinaldo ¿te hizo salir también la decisión de poder salir un poquito a tomar aire desde la temperatura más agradable también? está muy hermosa la temperatura sí sí bueno ¿viniste sola? ¿estás haciendo como una precompra? ¿sola? sí en realidad tengo un turno ahora así que estaba mirando la peatonal y después ahora ya me voy ya me tengo que ir lo mejor bueno muchas gracias bueno si nos permitís muchas gracias buena semana está diciendo vamos a ingresar a este local a ver ¿qué te parecen estas vestimentas de mujer flor? y la gente por lo menos curiosea curiosea bastante y empiezan a bueno a ver qué posibilidades permiso ¿qué tal? estamos en vivo directo están eligiendo ¿qué tal? en vivo directo ¿qué tal? ¿qué es lo que te trae? acá andamos ¿alguna oferta en especial? buscando un regalito ¿un regalito para otro? para otro sí todas las personas que hemos encontrado vienen para comprar para otro ¿en tu caso? y también para mi mamá que cumple años hoy así que le mando un saludo ¡ah! pero qué lindo y el tema ofertas los pizarrones ¿te tientan? como para decir bueno vale la pena entrar por aquí y voy viendo los precios y bueno ¿cómo encontrás los precios? entro y pregunto lo que hay ¿y todavía no te has decidido por la compra? no todavía estoy buscando estoy buscando está medio caro lo que estoy buscando para mi presupuesto así que bueno estamos viendo ¿un tope al que quiera llegar? y máximo como lo hacemos entre 3 estamos más o menos 150 pero somos 3 para regalar así que bueno pero no estamos jugando un regalito lo mejor muchas gracias gracias a ustedes bueno a pelearle al precio a pelearle lo que le decíamos a una de las señoras ¿no? en la peatonal misma Florencia hay que estirar el billete como chicle porque si no no alcanza para llegar a fin de mes bueno pero en este mes tenemos el changüí de la guinaldo así que nos parece que la gente es más que cálida y quiere siempre quedar bien con algún familiar algún cumpleaños y de esta manera nos parece que las compras se van a concretar adelante Florencia esta peatonal está preciosísima los negocios abiertos se vienen las vacaciones de julio el día del amigo como no disfrutar de nuestra preciosa Paraná adelante Flor muchísimas gracias Estila por la información brindada desde la peatonal San Martín claro cambio de temporada y algunos descuentos para poder aprovecharme sumo a lo que dice mi compañera Estela también teniendo en cuenta el aguinaldo muchas personas regalando también un hermoso gesto en estos tiempos 19 grados 4 décimas en estos momentos en la capital de Antrarriana continúa siendo una tarde realmente muy agradable en este invierno martes 2 de julio va a continuar a lo largo de la semana con estas temperaturas y el fin de semana ya nuevamente mínimas un poco más bajas de esta manera vamos a buscar nuestra última pausa pero todavía queda información por compartir asociate al CAE ya disfruta de un 40,2% de descuento por un no por dos años y derecho de pileta gratis siempre visítanos en nuestra secretaría o comunicate ya al whatsapp 343-468-2243 o dejanos un email a asociate arroba caeparaná punto com punto ar aprovecha esta oportunidad el CAE el club que querés Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina viaja a Mar del Plata Córdoba Villa Carlos Paz Buenos Aires y muchos destinos más para más información ingresá a www.zenit.com.ar para informarse los entrerrianos eligen uno uno innovación a diario un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná es bazar, librería, juguetería en 25 de mayo 178 recibimos todos los medios de pago tarjetas de crédito bancarizadas tres cuotas sin interés si vas a pintar tenemos todas las opciones pintura para hogares obras e industrias membranas líquidas y asfálticas látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores pinturerías del litoral en sus tres direcciones Camelia salón de eventos infantiles capacidad para 80 personas amplio salón cocina equipada inflable cama elástica y plaza Montessori gran espacio verde zona avenida Newbery y gobernador Parera consultas al 343 520 3831 la energía eléctrica es un recurso muy valioso te brinda confort en tu hogar conserva tus alimentos te provee de agua potable contribuye a cuidar tu salud te acompaña en tu trabajo te ayuda a producir y a desarrollarte ilumina tu camino cuida la energía es esencial para vivir en ERSA gobierno de Entre Ríos ya largo la liquidación de temporada en calzados better con estas promos increíbles en tu cuenta personal o con crédito o débito 20% de descuento llevando un par o si llevas dos pares 50% de descuento en el segundo o 3x2 llevas 3 pares y pagas solo 2 además 2x1 en efectivo y con el plan cuota simple tenés hasta 9 cuotas sin interés vení a aprovechar la gran liquidación en better damas hombres junior y man and woman ecoaislación Paraná la aislación térmica y acústica más potente del mercado aprovecha tu aguinaldo y ahorrate hasta un 40% en el consumo de tu factura de luz y gas visítanos en Belisario Roldán 2653 a pasos de Salove Pedro Spinelli fotocopiadoras e impresoras los mejores equipos de impresión servicios de venta o alquiler además insumos repuestos y servicio técnico Pedro Spinelli fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135 teléfono 422 5740 atención San Benito y Colonia Avellaneda somos Camilín todo en limpieza y forraje combos ofertas trae tus envases estamos en Concordia y Doctor Ousain San Benito ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Allí estamos viendo la plaza Primero de Mayo de la capital entrerriana. La temperatura continúa de la misma manera, no ha descendido. Realmente tardes ideales para poder aprovechar esas siestas de invierno donde está el sol presente. Yo les recomiendo que utilicen protector solar porque aunque no lo crean quema realmente el solcito. Pero aprovechamos, no en invierno, bienvenida sea estas jornadas con el cielo despejado. 19 grados, 4 décimas, una humedad del 42% y un viento que viene del noroeste a 11 kilómetros la hora. La mínima de 6, la máxima de 20 para hoy martes. Vamos a ver qué pasará el resto de los días de esta semana. Mañana miércoles, mitad de semana ya, tenemos una mínima de 8 grados y una máxima de 17, con el cielo parcialmente nublado. El día jueves ya tendremos una mínima de 4 grados con una máxima de 16 y a partir del viernes a prepararse porque ya estas temperaturas agradables que estábamos transcurriendo nos van a ir abandonando de a poco para dar lugar a las temperaturas más bajas. Así lo va brindando el Servicio Meteorológico Nacional. El viernes, la puerta del fin de semana, tendremos la mínima de 1 grado. Vamos a ver, si el sol está presente, igual lo podemos tolerar, poder disfrutar. Una máxima de 12 grados y una mínima el día sábado de 1 grado, con una máxima de 12. El fin de semana entonces con temperaturas agradables. Vamos a ver, si el sol está presente, igual lo podemos tolerar. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Tiago Romero, desde la Facultad de Humanidades, con un nuevo ropero solidario que está organizando el Centro de Estudiantes. Tiago, adelante, te escuchamos. Así es. Buenas tardes. Bueno, justamente estudiantes universitarios que pertenecen a la agrupación Ulloa, están recibiendo abrigo, calzado, justamente en este contexto de bajas temperaturas. Hemos entrado en la etapa plena del invierno y se nota, justamente, y bueno, esta linda actividad de ropero solidario, justamente lo han organizado ellos. Y queremos conocer más información. Nos recibe la Presidenta del Centro de Estudiantes de Psicología, Aldana Becci, junto con Carlos Campos. ¿Cómo andan? Gracias por permitir la propuesta que hemos formado, junto a otros compañeros y compañeras de otra facultad, también de UNER. Bueno, sabemos que se vino el frío y que vino con todo y, bueno, llevar un abrigo para poder sostener los merenderos, para poder sostener los apoyos escolares en los barrios es sumamente importante porque hoy estar hasta las cinco y media o hasta las seis, nos comentaban algunos de los compañeros también hoy, para los chicos se está volviendo más difícil porque volver a casa después del apoyo escolar se complica con los fríos y con la baja temperatura, así que, bueno, es sumamente importante poder colaborar y siempre tenemos algún abrigo, algunas zapatillas para poder llevar a los barrios. Así que, bueno, les esperamos. Camila, contanos lugares donde pueden acercarse para poder recibir los abrigos. ¿Sahada? Bueno, estamos en la facultad de Máritu de Puebla. Pueden acercar acá a la Facultad de Trabajo Social también, en el mismo horario. Y la Facultad de Ciencias de la Educación también como punto de recepción, ¿no? Sí, sí. Nosotros también vamos a estar el viernes, en el mismo horario, hasta las siete, vamos a estar acá en la escuela normal, en el patio. Y, bueno, la Facultad de Ciencias de la Educación es uno de los puntos, así como también decía mi compañera, Trabajo Social. Claro. Alta, me comentabas también que justamente trabajan en distintos merenderos, comedores de la... ¿Y no te la necesitan en el texto? Sí, sí. Hoy sostener el comedor, ya sabemos por grandes razones, no solamente es difícil por el abrigo, sino que sostener la comida en los comedores, en los barrios, sostener la copa de leche o ir a la escuela, ya se complica. No solamente por los fríos, ya es algo que viene en los últimos tiempos, difícil de sostener en los barrios. Así que es sumamente importante el acompañamiento de las compañeras que están cocinando, sino también para quienes van a dar una mano con el apoyo escolar, para acompañar las tareas, para dar una mano a que se sostengan la escolaridad de cada chica, cada chico del barrio. Claro. Camila, como ustedes, como estudiantes universitarios, digamos, ¿qué significa que puedan llevar adelante esta actividad por un lado y que se siente también ayudar a los demás? Bueno, como estudiantes, nosotros es una capacidad bastante media... hoy en día media complicada, pero sentir que llevamos abrigo a las personas es un logro para nosotros y para que nuestros compañeros también nos ayuden, también es un logro bastante grande. Y como estudiante, me siento muy orgullosa de que compañeros podamos hacer esto posible. Qué bueno. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por acercarse y espero que puedan... ...para la normal. Tiago Romero, desde la Facultad de Humanidades, donde el Centro de Estudiantes de Psicología está realizando este ropero solidario, porque ahora las temperaturas están agradables, pero estamos viviendo este invierno y el fin de semana realmente se va a venir con temperaturas muy, pero muy bajas. Hemos llegado al final de esta jornada de Noticias a la Tarde. Nos volvemos a reencontrar mañana a las 17.30 horas, como siempre. Y ahora, por supuesto, ustedes siguen disfrutando de la programación porque están listos los chicos de Buenas Noches. ¡Gracias! ¡Gracias!